Música Estamos aquí en otro programa de Campalache Vamos a comenzar con el árbol genealógico Vamos a hablar del árbol genealógico, Campalache Club social, Campalache Campalache social club Campalache social club Canje de productos Hacemos canje de productos Canje de palabras Hasta este momento cambiamos palabras Estoy acá con el Gran periodista Rafael Cabal ¿Cuál gran periodista? Y humilde Don Jorge Alís, muchas gracias por la invitación A su casa Llueve, me encanta Llueve, ¿dónde va la gente cuando llueve? Pedro y Pablo Pedro y Pablo Estamos recordando Nos costó Íbamos de Baglietto a Porchetto A César Banana a Puyredón Y terminamos con Pedro y Pablo La marcha de la bronca No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder La voz ronca De bronca De bronca Qué grande Qué lindo porque tiene que ver Imagínate la marcha de la bronca Te hablo de Pedro y Pablo Con la dictadura argentina Yo tenía 17, 18 años Cuando le decía Al Rafa Compré mi primer disco Era de Pedro y Pablo Y no soy una persona Como amante así De mi viejo No, no No era amante de la música Ni nada Pero sí Se cantaba en casa Se cantaba Entonces como Bueno, no era fácil Yo tenía muy pocos amigos Con esto de Tenía un amigo Que era muy amante de la música De Spinetta Se tomó un ácido Y quedó pegado En el otro estado Nunca más volvió Mi amigo Entonces como Episodio psicótico Sí, boludo Nunca más Se fue a la mierda Y bueno La música en ese momento Estamos hablando que Una de las cosas buenas En Argentina Que la dictadura No logró Asesinar la cultura Pero lo que pasa Es que yo creo Que Argentina Tiene una tradición Cultural Que la Claro Que la dictadura No radicó Acá sí Acá la dictadura Persiguió especialmente A los artistas Porque los artistas Y después Por eso Es que él no Cabalga A lomos de los artistas De los actores De los cantantes De toda una generación El spot del no Si ustedes vieron la película Y creen que lo hizo un publicista No fue así Lo hicieron artistas Los spots del no La campaña no Fue básicamente artista O artística Y es por eso Que acá El descalabro Fue tan grande Acá se persiguió Sistemáticamente Me enteré Que quemaron 15.000 libros De Gabriel García Márquez Me enteré hace poco De los Intringulis Se bajaron del barco Los incautaron Y los quemaron 15.000 libros Que eran sobre Las aventuras De Miguel Litín Clandestino en Chile La dictadura Los quemó Y cuando se pidieron Explicaciones Era libro Un premio Nobel Se dijo que no Contravenía Las disposiciones Legales vigentes O sea Es un documento Escrito Que da cuenta Que reconoce Y da cuenta De una censura Por motivos ideológicos Por motivos Si haces eso Me acordaba de Libertadera Al miré General Obriga Y ese era Para el pueblo Lo que dé El pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Si además Que Piero tenía Esa voz Como suavecita Y fuerte Liberación Vos decías eso De que Me acordaba Así empieza 100 años de soledad Buendía Mirando el pelotón De fusilamiento Recuerda Cuando su padre Lo lleva a la nieve ¿Puede ser? Aureliano Buendía Así empieza Fíjate Cómo empieza 100 años de soledad Éter Estamos acá con Iván Que es el éter Iván el éter Voy a buscar El álter Tenemos la cámara Donde están Todos También Ahí Están ahí Laburando ¿Dónde están? Cuesta como el horto Bueno y Aureliano Buendía Es tremendo Que Yo creo que Por eso Me parece que Hay que poner En ciertos Exponentes Que también Se censuran No Como Mackie Jackson Como Como tantas Artistas Que de repente Les puedes saber Su comportamiento Se prohíbe Se prohíben Es fuerte eso Hay una tendencia A pensar Que Si un artista Es bueno La persona Detrás También debió De haberlo sido O sea Pablo En el lugar Dejó a abandonar A su hija Con hidrocefalia Nunca la pescó La dejó Sí Nunca la pescó O sea Como buen padre No era para nada Buen padre Y No hay un poema De él Donde habla De una violación Que él perpetró Sí boludo Y eso habla De cuando vivía En la India En la India En la India Claro Pero era una mina Que lo quería matar Era una cosa así Es el cuento Que te cuente Confieso que he vivido Claro Claro Y No sabía Lo de la hija Boludo Sí claro Pero O sea Los artistas Y no solo es También hay intelectuales Foucault Era pedófilo Entonces Hay una tendencia Bueno Foucault seguramente Boludo Si pensó En todas esas cosas ¿No? El panóptico Y eso Es porque Culeado tenía algo En la cabeza Tenía Tenía alguien Encerrado ¿Por qué pensás Se me va a pensar El tono No vigila Sos un paranoico Después descubrió algo El hijo de puta En el fondo Algo A veces Me estás siguiendo Me estás siguiendo Nadie te sigue Foucault Sí yo sé Y si no me siguen ¿Cuál me están mirando? ¿Quién me sigue? Era un paranoico Culeado Bueno Y también Como Callate Neruda Me gusta eso Cuando decís Callate vos Neruda No No Porque le dicen Me gusta cuando callas Porque está Callate vos Neruda Culeado Yo no estoy hablando Con vos Hijo de puta Me acuerdo Fui a la casa De Neruda Ahí al paseo Este de Isla Negra ¿Por qué se llama Isla Negra Si no es negra? Y no es una isla Tampoco Aquí lo encontré Muchos años Después Frente al pelotón De fusilamiento El coronel Aureliano ¿Eso? Sí Buen día Había de recordar Aquella tarde remota En que su padre Lo llevó a conocer El hielo macondo Había de recordar Había de recordar Qué lindo Bueno Imaginate que Esa Sin hablar de eso ¿No? En momentos que son Tremendo Con esto que vivimos Con esto que Se vivió en todo el mundo Y Dictadura Estoy hablando Volví a este tema Que me volvió El éter El éter me caga Viene desfasado Ahora me tendría que haber dicho Me tendría que haber dicho Un poema de roca ¿No? Aureliano Buen día Pero bueno El Vargas Llosa Por ejemplo Para mí Vargas Llosa Es un viejo culiado Vargas Llosa No sé Escribe bien Pero Escribe muy bien Sí, pero te hablo como ser humano Habla mucho, boludo ¿Eh? Yo Yo lo considero Como representante De aquellas Suertes De castas Educadas Latinoamericanas Claro Donde Evidentemente Viene una familia Que Tuvo acceso A niveles de educación Que Sus contemporáneos No tenían Desde muy chicos Totalmente Y eso Como que Él Permea Cuando Él habla Totalmente Lamento Que ustedes Vengan llegando Recién A esto De saber cosas Tiene eso Que se hayan dado cuenta De lo que es un libro Claro Totalmente Tiene esa cosa Déspota Me pasa lo mismo Con un mexicano ¿Cómo se llama? Carlos Fuentes ¿Es? Carlos Fuentes Un mexicano Que escribe Que es escritor Carlos Fuentes ¿Cuál de? ¿Puede ser Carlos Fuentes? Sí, puede ser Es escritor mexicano Carlos Fuentes Uno que es así De pelo canoso Y un bigotito así Que escribió Las andanzas De Carlos Fuentes Me enseñaste a Don Juan No ese otro No ese Castañeda Carlos Castañeda Uy, yo leí eso Me encantaba Boludo Sí, como leí Se pegaba unos viajes Bárbaros En cada viaje El peyote Y en cada viaje Descubría Cosas muy importantes Cuántas patas Tenía la hormiga ¿No sabés Que la hormiga Argentina Llegó hasta China? Me está jodiendo No ¿En serio? No se sabe cómo ¿Cuál es esa? La hormiga roja Grandota Sí, la hormiga roja Esa que tiene Cada Te pica y te pica No, no, no Te pica huevo Esa Te deja La tirás La tirás y queda la cabeza Con las dos Te la has agarrado Te da tricolosis Tricolosis Cuando te dan tres huevos Tricolosis ¿Cómo es eso? Triglicérido Tricoc Dos Tricoc Te pica una hormiga argentina Tricoc Y te la marca Por ahí no es oficia Tricoc Fijate si llega La hormiga argentina ¿Cómo llegó? Porque muchos dijeron Eh, fue en un barco Se subió un barco Y bajó tres meses después Y la hormiga ¿Cómo está? Viste las hormigas locas Las que le dicen Las hormigas locas Esas que son Pero que no pican Que son grandes Las grandes Que tienen el culo grande Las negras son Sí, pero que camina muy rápido Que no es la que pica Pero la otra La negra o la roja Hay una negra que te agarra No, que te hacen Un camino por el patio Que parece una avenida Claro, boludo Sacan todo Bueno, esa hormiga Una vez me divertí Siguiendo un camino de hormiga En la playa En Uruguay Eran como 200 metros ¿Lo hiciste? Sí, sí, sí Está bueno Sí No hay ningún problema Bueno, porque Te das cuenta Que yo Yo de pendejo Jugaba eso, boludo Que le poníamos Yerba de mate Los palitos Esos que vos Te molestan De la yerba Alguien se los tiene que llegar ¿A jugar con la hormiga? Igual, boludo Y ves un laburo De hormiga Hay un trabajo Que Se pelearán las hormigas Como si Vos te pensás Que hay una hormiga Oficial Que viene la hormiga Levantá ahí Levantá La hormiga de abajo Tenés que echar Al hormigo Al hormigo El armado Porque si no No te vamos a probar La ley de la hormiga Asesino ¿Se piensa que las hormigas Se comportan así Como seres humanos O los animales No se comportan así? Las hormigas Se comunican Por señales Químicas Por eso se tocan Las antenas Hasta donde he leído Llega ahí El asunto Ahora Lo que a mí me asombra Es que La otra vez leí un análisis De fuerza Como hacen ¿Viste? Cuando las hormigas Levantan una hoja Las llevan para alguna parte Que uno lo mire Y dice Que ordenadas Bueno no tiene nada ordenado Cada una se fuerza por su lado Y la resultante Para donde van Ahí lo veía Un ejemplo de sumatoria De factores A que no van Todas para el mismo lado No Se empujan así como van Y la resultante Suma de factores De vectores Perdón Sí Es la que da para ella Y que igual Sigo pensando ¿De dónde viene eso no? ¿De dónde? Del plano cartesiano XY ¿Eh? XY Claro Sí Sí boludo Cartes ¿Por qué diablo Me hiciste ese salto Desde la Estudio de las hormigas Hasta la matemática Porque te di el ejemplo De que los seres humanos Somos tan pelotudos Que no nos ponemos de acuerdo ¿Qué nos pasa? ¿Vos te pensás Que una hormiga Que está casada Con un hormigo tranquilo Que tienen Tres hijos hormiguitas Y que No tienen sexo Ponele La hormiga Y el hormigo Están cansados Llegan Se ha cansado Sí Tantas hojas El hormigón El hormigón Se ha cansado Llega a la casa He hecho mierda Se separan ¿Vos te pensás Que el hormigón Se separa ¿Le cambia la vida? No Si no Si yo hablara con la hormiga Y si la hormiga Hablara con él Quizás Todo cambiaría Los seres humanos No tenemos esa capacidad A eso voy Vos te pones a pensar Ves un No sé Como Ves a alguien Que se está comiendo En la selva Videos Que ayer Ayer saqué Una paloma De la boca De un perro Y uno Se pone contento ¿No? Cuando sucede eso Pero también Y te pones triste Cuando un león Se come Un pobre cabrito En el que está Tomando agua Pero es parte De la historia ¿No? Es como que el animal Pasa eso Y sigue viviendo ¿No? Sin culpa El animal no tiene culpa Ahí está ¿Dónde aparece esa mierda De culpa Que nosotros Nos ata? No te puedes separar La gente vive En vidas Horrorosas Vive Matrimonios de mierda Porque se cree Que el fracaso Está en la separación ¿Me entendés? Se cree que Que está Ella es la equivocada Él es el equivocado Porque no está bien Sin ponerle límite A sus hijos quizás No, claro Entonces de buena manera Esa culpa culiada Pero todo eso Es social Todo eso Es un constructo Social O sea A ver La otra vez Estuve hablando De este tema Harto Harto con un psicólogo Evidentemente Hay gente que sabe Más que nosotros O sea Que el matrimonio Para toda la vida Más allá de la hueá religiosa Que no me voy a meter en eso Tiene que ver Con una época No por Dios No No Dios no lo permita Tiene que ver Con una época En que había Tan poco recurso Una época Donde había Tanta necesidad Que si tú Te Te juntabas Con una mujer Y tenían hijos Tenías que hacerte cargo Porque esa mujer No tenía Sobre todo En un mundo Como lo conocemos nosotros Organizados En base A la propiedad Al trabajo Alguien tenía que proveer Esa familia Y por tanto Los matrimonios Es una cosa Que duraba toda la vida Con El aumento Al acceso A Información Educación Bienes de producción Servicios La mujer En el trabajo Se empieza A considerar El matrimonio Como la compañía Para una etapa De tu vida Y por eso Mucha gente Se separa amigablemente Más jóvenes Por supuesto Después de haber vivido Una etapa En la que entienden Que pasaron Esa época En que se necesitaron Uno al otro Tuvieron hijos Pero que pueden continuar Sus vidas Separadamente Sin culpa Yo diría Que ese es un concepto Que en Chile Todavía Más bien extraño Frente a los que consideran Que el matrimonio Es un asunto Lo que pasa es que ¿Quién tira La primera piedra? Sí Porque Si no existiera Esa culpa Yo te creo Le estás enseñando A hablar al matrimonio Quiero tirar la hierba Eter ¿Me puedes tirar la hierba Esta? O lo tiro yo Pues ya vuelvo Hola, ¿cómo están? Hoy no hay nadie Pasando acá Porque evidentemente Se morirían de frío Ahora sí tenemos Mirá como Tira la hierba Tira todo ¿Qué estás haciendo? Pero ¿Qué hiciste? ¿Tiraste todo La hierba del matrimonio? Sí, sí Porque la hierba Dice Mirá Estamos en un día de lluvia Por eso Vamos a hablar de la lluvia Y qué mejor La lluvia Para hablar De lo que estás hablando De sexo Y en el fondo Muchas veces Yo creo que Al perderse la pasión La líbido Esa fuerza Algo te está pasando En el segundo programa Que decís más o menos lo mismo ¿En serio? Sí Pégale el cálculo Ahí te vas a dar cuenta Que dijiste ¿Qué dije más o menos lo mismo? La semana pasada Dijiste Que No me vas a acordar Sí, me voy a acordar Que cuando Cuando uno pasa Cierta cantidad de tiempo Y ya No tira Toda la semana Se tira una vez por mes Pero bien Pero bien Pero bien ¿Viste? ¿Viste que me acordé? Está bien Dije eso Pero acá te hablo De gente que no tira Ah, mal Gente que no tiene sexo Que no rompen Esa barrera Para mí Para mí es una barrera Simbólica Una frontera Que existe en la mitad De la cama En el somier Partido al medio Que no quiere Que se parte al somier Es como Partime a mí Pero no al somier Sí, porque Es como Echaba hasta mañana Y girar para el otro lado Eso es muy tremendo Doloroso Yo creo que Viene todo muy de abajo Desde mi bisabuela Que cuando la anotaron Dijeron Sus labores Sus labores Desde ese lugar Un ser humano Que no se prepara Nada más que para sus labores Que son Asquerosamente Sus labores De cuidar hijos ¿Entendés? ¿Cómo se va a separar Una mujer? Si mi abuela Le decía a mi mamá Mi abuela Le decía a mi mamá Que mi abuelo Se iba a la casa Y él sabía Que tenía otras minas Pero a mí No me hacía faltar nada A mi hijita Le decía Claro Y con eso Y venía Y me cambiaba Los muebles A los niños No le faltaba nada Yo estaba segura Y tranquila Una vida de mierda ¿Me entiendes? Porque una vida Sometida Al Yo sabía Que él tenía Otras mujeres Viejo culiado Mi bisabuelo ¿Me entiendes? Y si boludo Aparte Mi papá Tenía una foto De él Entonces Andá saludar al abuelo Andá saludar al abuelo Yo iba a saludar a mi abuelo Que había muerto Hacía 40 años Y había una foto Entonces Estaba la foto acá Yo le doy un beso A la foto Y salía Me daba vuelta Y me iba Y era como Que mira Me seguía Salía acá ¿Qué cagabas a mi abuela? Le decía yo Mi abuela lo contaba Como una cosa normal No gracias Como normal Se lo contaba a mi vieja Como así Que el viejo Tenía otra Entonces Me parece tremendo Eso Me parece tremendo El dolor que hay En la culpa Soy mala madre Si la mujer sufre La mayoría del tiempo ¿Por qué es mala madre? La puta madre ¿Cómo vas a tener eso? ¿Por qué tenés ese peso social? El hombre No Mi abuela Se iba a tirar contra mí Y mi abuela Si mi abuela hubiese hecho eso Yo hubiese dicho Mi abuela es una maraca ¿Entendés? Porque la sociedad Iba a decir eso Iba a decir eso Abandonó sus hijos Pero está cambiando Está cambiando Y yo creo que Un ritmo Súper difícil de ver Bueno Pero había un estudio Que salió Que leí hace poco Que decía eso Que el peso más grande Como para la mujer Es ser mala madre Como ellas lo sentían eso Como lo peor Que le podían decir Es que es mala madre ¿Cuánto de eso es social? ¿Y cuánto de eso es El concepto Que la propia mujer Tiene de sí misma Digamos que Y no es social También eso O sea Me refiero Porque hay algo Que es súper difícil Determinar ¿Cuánto pesa? La necesidad De una madre De Proteger a su hijo Viste que eso es Genético No tiene que ver Con lo social Digamos ¿Cuánto de lo otro Dejando eso Encapsulado? ¿Cuánto de lo otro Es social? Digamos Mejor dicho ¿Cuánto de lo social Es lo que pesa? ¿Qué es ser mala madre? Poner límites No ponerlos Dejar que tu hijo Adquiere tu propia Su propia habilidad Pero no hay nada No hay una objetividad En ninguno de esos puntos De todo el punto de vista Como lo dijo Foucault Segundo estoy ¿Quién me mira? ¿Y por qué me siguen? Ahora Foucault Por ejemplo Con el Twitter Sería Estaría loco Dejen de seguirme Lirían mal En las redes sociales Y viste que te siguen 100 personas más Uy me siguen 100 personas más Y vos decís ¿Por qué me siguen Este culiado? Bueno No veo por qué Me están persiguiendo Mirá yo creo que Es muy fuerte El tema de También Nosotros estamos En un Nosotros como Como hombres Como padres ¿Tomaste? ¿El mate? ¿Te lo di? Sí ¿Por qué está así? Tu coágulo está No porque no sé Por qué está así Tendría que estar así Estoy tomando un mate Acá con Rafael Cavada Porque mateando Se entiende la gente Porque mateando Se entiende la gente Estamos hablando De la lluvia La lluvia nos lleva A encerrarnos De lo que menos Ha hablado La lluvia Come sopa y pillan ¿Come sopa y pillan? Sí Como sopa y pillan No las preparo Pero como sopa y pillan En Argentina Llaman torta frita Torta frita Y no tienes a medio Y te comes Dos tortas fritas Y decís Vamos a la cama Aparte viste Cuando te dejan El paladar con grasa Claro Me encanta Y mate Y esas días Como Que vos decís Mirá Te toco el tema De la lluvia ¿Dónde dejan los pibes? ¿Cómo se siente Una madre? Un hombre Ahora Por eso digo Somos hombres Nosotros Nosotros Que estamos Siendo otra forma De padres Entramos en otra cosa Sabemos que nuestra responsabilidad Es estar ahí Hay que cocinar Hay que limpiar Hay que buscar los pibes Hay que levantarse en la mañana Y preparar la viandita Para los pendejos Porque si no Hacer la voz Porque vos Es la mujer De la casa Haz tus labores Esa cosa Ya cambió Pero hay muchos hombres así Argentina volvió Re machista Yo tengo la sensación De que nosotros Cuando decimos nosotros Pensamos en el hombre De determinada edad Y urbano Yo creo que tú te alejás Ni siquiera Al campo todavía Te alejás A los sectores periféricos Donde muchas veces Donde hay más violencia Intrafamiliar Más hacinamiento Donde los roles Están más determinados En base al machismo Al patriarcado Y si te alejás 200 kilómetros Cordillera adentro Digamos Hacia el sur No en comunidades urbanas Ya el asunto cambia Yo creo que las mujeres En el campo Siguen en su mayoría Presas de ese De ese modelo Y es súper complejo Yo creo que El click discursivo Para mí No es decir Estoy ayudando en la casa Es estoy haciendo mi parte No ayudando No te dicen Nada más Si estoy ayudando Te pegan ¿Qué estás ayudando Neruda? Cállate la boca Y ponte a limpiar Pero te acordás Que hambre Antes cuando Un hombre Estaba haciendo algo En la casa Y decía No estoy ayudando En la casa Y que eso cambió Por estoy haciendo mi parte Que es lo que me corresponde Al final del día A mí me toca ver A muchos papás Con los niños En la plaza Sí Cante eran las mamás O la mamá con la nana Y ahora hay mucho papá Que aprovecha esa instancia Y aprovechamos esa instancia De ir con los niños A la plaza Para mirarle el culo A otras minas También Esas cosas El hombre no va a apuntar Sin hilo El hombre no va a apuntar Sin hilo Hablá por vos Hablá por vos Hijo chico Yo no hago eso Y hay muchas mujeres Que hacen eso Oh mirá el perrito O pasan el perrito Con ese afán O solamente El de la seducción El que nos Caleta a veces Nos decían Que hacían Uber Para eso ¿Te acuerdas? Sí Hay gente que hace Uber Para irse en la casa Claro Hay gente que hace Programas de radio Para irse en la casa Ah no no O podcast O podcast O podcast No pero No voy a hacer un podcast No es el podcast No yo creo que Que Sí claramente El hombre Está sintiendo Ese peso Está sintiendo Que es súper desestructurante Es complicado Porque hasta Mi viejo La cosa era Uno trae las lucas El otro ordena Todo Todo Yo entro Me saco los zapatos Si quiero Con barro en la puerta Me siento a ver tele Y espero que me traigan La comida Nuestra generación Le tocó más Un diseño más consciente Un escenario Pero también Tú tenés que empezar A descubrir Cuál es tu rol A replantearlo Aparte El peso ¿No te parece tremendo Vos que tengas que Ese peso De tener una persona Ahí Como Como De En esa En sus labores En sus labores En sus labores Que no sean Tus labores También Cuando se firmó El papel ese Cuáles son tus labores Primero Y de repente Es un peso muy grande De cumplir Con ciertas Con tus labores Con los otros labores También Perdiéndote Yo ahora que Perdí a mi viejo No perdí Sino que se fue Sabemos dónde está Si no lo hubiésemos perdido Eso es tremendo Porque hay mucha gente Que a veces Prefiere la muerte A lo otro Que estamos hablando Veniendo De esos agujeros Que quedan De personas Que desaparecieron Y no sabemos dónde están Claro Y de ese lugar Siento Ese Esa cosa de Me hubiese gustado Que mi papá Hubiese estado más conmigo Me hubiese gustado Haber tenido Recuerdos De mi padre Jugando mucho más conmigo Cosas que él no hizo Y que Porque Estaban sus labores Y porque era un tipo Egoísta Como muchos De los hombres De antes Como el hombre El hombre yo creo Que idiosincrática Interiormente No sé que Es egoísta El ser humano Todo eso El hombre más El hombre más No sé por qué Jesús lo dijo Piense Primero ¿Qué te dicen? Ama a tu prófimo Como a ti mismo Es importante El egoísmo En su justa medida No la gula Egocéntrica Pero ¿Qué te dicen En un avión Cuando dicen Póngase la máscara Usted primero Y de ahí Ayuda al otro Póngase la máscara Y ayude a otro culiado Más tarde Si usted se pone la máscara Y ayuda otro mal Se acaba muriendo El otro Bueno y usted Entonces eso tiene que ver También con Loco Primero No sos una mala madre Sos un ser humano Voy a ser mala madre Si me transformo Si sigo en la que estoy Voy a ser un mal padre Si sigo en la que estoy Sosteniendo esto Que no lo puedo sostener ¿Entendéis? Y de esa manera Voy al hecho este De que te digo Muriéndose mi papá Hay recuerdos De mi padre Todo Lo he tenido En fotos Apareció en todos lados Pero No ha venido No ha Ahora como papá Yo digo Quiero estar más Quiero ir a esa plaza Llevar a mi hijo Si hay que mirar algo Lo miraré Si lo obligan Pero porque Si no me estaría Censurando Por la culpa también O sea la culpa Está en todos lados Vos abrís la ducha Y la culpa Parece No gastes agua Le ponemos más jabón Los niños se mueren en África Porque no se puede maniar Te vas a Saliste con la pie De la izquierda De la tina Y dice Entro de nuevo La culpa aparece En todos lados Eso es Lo que nos cagaron Los españoles Los españoles Hubiésemos tenido Otra cultura Otra cultura Quizá de culpa Pero no esa ¿Entendés? De nuestras creencias De comerte Un zapallo Y sentir Que te vas a mejorar Sí ¿Dónde salió eso? La cultura Nuestra De la tierra La del Che Che es gente de la tierra Sabías Sí Sí Bueno De acá No Vino Pizarro Joaquín Cortés Almodóvar Joaquín Cortés Joaquín Cortés Un bailarín Hernán Ese El hermano Joaquín Vino bailando Vino bailando Arriba de la calavera Con Cristóbal Colón Y Cristóbalito Con Cristóbal Colón Y Cristóbalito Joaquín Cortés Vino bailando Arriba de la calavera Y llegamos Con Cristóbal Colón Y los hermanos Pinzones Claro boludo Y me fijate Llegaron a Tenochtitlán Y se pensaban Que estaban en la India Se acuerdan Hasta más perdidos Y esa historia Tiene que ver con que Aparece la culpa ¿Quién le echaste a eso? La culpa Es tremenda boludo Pero la culpa La culpa es religiosa La culpa es Por eso te digo Es una forma De control mental Digamos Control social Control social Control social Sí Sí claro Espérate ¿De dónde habrá salido Esa canción Los hermanos Pinzones? De ahí Eran unos Marineros Que se fueron Joaquín Cortés Mientras bailaba Arriba de la calavera A Calcuta A buscar Algunas Pudarrayas Claro Joaquín Cortés Y Está bueno saber Que no soy el único Que confunde los nombres Todo el tiempo Escuchame papá Estoy como Como padre Estoy estudiando también Estoy estudiando justamente esto ¿No? Como millón Rompieron toda Hicieron mierda México Destruyeron Toda la cultura azteca Destruyeron La cultura Inca Que también eran Bien culiados Los incas Todo Todo Claro Y los aztecas Que si le hemos de creer A Cortázar Se fue Porque había una parte De los no aztecas Que no querían Ser gobernados Por los aztecas Eh pinche tu madre No querían Vení Vení que te traigo Al altar aquí Te saco el corazón Claro Es la noche Las guerras floridas En la noche boca arriba De Cortázar La verdad Ese cuento de Cortázar De que el tipo que va en la moto Y choca Y despierta Sí boludo No no Te mezcla la moto Con una campa De la guerra del norte Las guerras floridas No De guerra florida De los aztecas Bueno Pero él Pueban en una moto Sí Y te va mezclando Como hace Cortázar Esta cosa De que Él iba en su moto Y tú Y aparece esta historia Que se llama La noche triste Creo esa parte Se le puso La noche triste Cuando Joaquín Hace Y mató Cuatro Ahí estaba Voy a cambiar De página Porque me perdí Pero A mí Siempre me impresionó Porque no No hay más De tensión En el punto De cuando 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 llega El asunto Con los incas Y Atahualpa ¿Cuál fue Hernán Conté Fue el que le dijo Sí Esta es la palabra De Dios Sí Y imagínate Un tipo Que nunca ha visto Un europeo Que ve a un tipo Llegar vestido de fierro Así Que le dicen Esta es la palabra De Dios Y con un objeto Que él tampoco sabe Qué es Lo toma Y dice Tu Dios no me habla Mátenlo Y llévense el oro Y eso fue lo que hicieron Textualmente Eso ocurrió Cuando el tipo dijo Tu Dios no me habla Y lo tiró Los españoles Encontraron la excusa Para matarlos a todos Y llevarse las estatuas De horas Que están ahí al lado A 10 metros de distancia Claro Pero Cuando llega Joaquín Y pasa eso Sí Ya tenía la zorra En la Atahualpa Con su hermano Sí Estaban peleados Es como La tierra es mía No es mía Sí Sí Arreglémoslo Estaban peleados Lo usó para que mataran al otro Mataron a ¿Cómo se llama La hermana Atahualpa? Huaycaína Huaycaína De ahí viene el famoso plato Papas a la huaycaína Que se lo come Cortés Cuando le da al espejo Le dice Este no me habla Para celebrar Después de haberse robado Toda la estatua No se llama huaycaína Pero tiene un nombre parecido Sí Bueno Todo eso Viene justamente Ahora tiene que haber sido Muy espectacular El sistema El sistema De disociación Para sentir culpa Por no sé No rezar el domingo Pero no sentir culpa Por matar a cuanta gente Se te cruzó por delante Para ir a caer Totalmente Totalmente O sea Hay una Un aprovechamiento ahí De No sé Como que había Una 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 cosa El otro día No sé si lo vimos Un estudio o algo Que tiene que ver con eso ¿Cuál es el poder De la mente Para Poder separar Ciertas cosas Disociar Disociar Que es una cosa Impresionante Porque También es un mecanismo De supervivencia También es un mecanismo De supervivencia Matado ¿Y sabes qué? Una cosa muy loca Que el aparato Mata un poco Los instintos De supervivencia Un ser humano Puede olvidarse de comer Porque está enganchado Con esto Hay gente que cruza La calle Mirando el celular Por eso te digo En la mitad En la mitad de cuadra ¿Y sabes qué? Una de las cosas Que está tremendamente No sé por qué Nos fuimos a Atahualpa ¿Encontraste este? Paullo 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 a la huancaina Paullo a la huancaina Se lo morfaron Al paullo Se lo comió Se lo mató Los hermanos Claro Los hermanos a pinzones Hay algo que te decía Con esto del celular Que mata el impulso Del ser humano De la voluntad El inicio De la voluntad Sí Es el elemento Procrastinador Por excelencia El celular Impresionante Voy a revisar Pero antes Voy a revisar Qué pasó con aquello Pero antes Voy a ver Quién me escribió En Whatsapp Perdiste Huascar se llama Paullo No hay que ver Huascar Huascar Ahí está Ahí es el Huascar De ahí viene Sí Sí El nombre ¿Sabes lo que es Huascar En Argentina? El No El semen Me estás jodiendo No No tenía ¿Eh? No tenía Y no sé si quiero recordarlo No voy a tomar más parte Se le dice así Pero Y acá te doy como Huascar Te doy como Huascar Se dice también Te doy como Huascar Huascar es El de Huascar No quiero hablar boludo Huascar con H Huascar Huascar es el nombre Huascar es el nombre La acción De pegar No Huascar es el nombre Del hermano de Atabual Y del barco Del barco Por aquello Por aquello mismo Pero Huascar Es el rebenque Es el coso Para pegarle Al ganado No En Argentina Huascar es La imagen de mierda No quiero seguir hablando A esta abuela Y aparte Este mío No me provoca Yo amigo Hablar con vos Este tema Tomate un mate Mejor Gracias Pero tenemos a Eter Buscando Si es semen ¿Eh? En Argentina ¿Qué dices? Pero dale una etimología Porque si no van a pensar Que vos sos Repite todo lo que yo Y yo me pongo Paullo Si se llaman Paullo Es un mentiroso ¿Estamos? ¿Eh? ¿Qué dice? A ver Mirá como llueve Qué bonito Boludo La lluvia también tiene algo Que bonito Y algo que es tremendo Porque Chile no está preparada Para la lluvia Ah pero siempre decimos lo mismo Qué lindo Pero hay gente Que se está mojando Y no se hace nada después Es que ¿Sabes qué pasa? No se hace nada Valían los 80 Ahora Por más que hagas cosas Digamos O sea Tenemos 15 años De sequía Y escasez hídrica Y se cayó El cielo De a pedazos Sobre todo Chile En dos frentes Ahora Y otro Hace tres semanas Y se llovió todo Todo ¿Pero no te parece Que se pueden medir Algunas cosas Boludo Hace poco Se rompieron los puentes Pasó Los ríos Viene la lluvia Viene Viene La lluvia Les dijimos No sé Yo creo que El gran La gran posibilidad De 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 criar O de educar hijos Como estamos hablando Me parece que un padre Tiene que Aprender A adelantarse Anticiparse Vos te anticipas A los hechos Vos ves al tipo Da tu hijo Al lado de una estufa Bueno Cuidado Te vas a quemar Che Se está acabando la comida Vamos a comprar comida ¿Sabes que Dentro de media hora Me van a venir a huevear Quiero comer Claro Tengo que tener la fruta Por lo menos Lada y pelada Entonces ¿Cómo puede ser Que no seamos tan necios De que no veamos eso? Sí Pero Yo creo que Tienes razón Pero es más Grande el problema Durante los últimos 10 años Hay gente que ha construido En lechos secos De los ríos Que han construido Dijeron Pero si ya Acá no pasa el río Antes pasó alguna vez Pero ahora no Y bueno El río ahora volvió Y volvió Y no importa Que estés a 500 metros Donde pasa el río El agua volvió hasta acá Y se llevó Puesta la casa Y el campo Y todo Te creo Y hubo gente Que vendió terrenos Para que la gente Construyera ahí Sí Está bien Te creo Pero ¿Qué pasa vos Si te tenés con el río Mapocho Que va bajando Con un montón de basura 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 Que van cubriendo eso Pasó en Licantén Si no hay Una buena Drenaje de cosas En Maipú Las casas que están al lado Se llenan Eso depende un poco Bueno Mete un sistema de caño Claro Y hace un sistema de caño Por abajo No Gaviones Gaviones Esas jaulas de piedra Exacto Pero que se hicieron acá En los años 80 Cuando el río Se salía acá Dos por tres Pero Pero no es algo Que se puede hacer En siete semanas Es el problema Pero Si haces uno Significa que lo estás haciendo Vos decís Hay Empresas que se llevan Que hacen todas Las autopistas de Chile Del lunes a jueves Los hijos de puta Porque no quieren pagarle A un ser humano Que trabaje el doble Viernes, sábado y domingo Terminá antes Haces una autopista En cinco años Cuando la estrenaste Se quedó chica La gente compra Al lado de un río Bueno claro Le cambian los cursos A los ríos Y todo Se robaron Toda el agua Porque si no se hubiesen Robado el agua Los ríos tendrían El caudal que tenían Entonces vos te pueden hacer Una casa en un medio Porque está todo seco Porque los culeos De las empresas Que están ahí Se robaron todo No nos van a auspiciar nadie Nosotros con este Vamos a cagar de hambre Pero vamos a decir Los que se los canta el culo Si De bronca De bronca Claro Todas empresas mineras Todos que están cagando El salto en laja Hace dos años Estaba seco Y hubo una denuncia A una empresa minera Y al otro día Había agua ¿Y quién apareció? Boludo Apareció Huasca Apareció Hernán Cortés Y dijo Atahualpa Abrí la El río Abrí la llave ¿Cómo se llama? El río este Silala Eso no es ni siquiera Un río Abríme el Silala Abrilo Ya lo abrimos Y esta mierda larga No, pero Pero hay O sea Sí Hay empresas Y es un problema Que afecta Sobre todo A los Y en el norte Mucho más que en el sur Digamos Hay mucha más minera Yo soy del norte Y a los Pequeños Agricultores De la zona de San Pedro Atacama San Pedro, Atacama Atacama, Tofacasta Todo eso Les cagaron la vida Pero Pero en el caso Particular De zona centro-sur De Chile Hemos tenido O sea La otra vez A mí me tocó Esto es una nota Muy tragicómica A mí me tocó Hacer un reportaje Sobre la sequía En Putaendo Es horrible La sequía Antes de todo esto Había gente Que se le morían Los animales Que tenían en sus casas Entonces el problema Era que además No podían sacar a la vaca Porque estaba muerta Gente que perdió Caballar Ove O sea no Cabra Y me tocó hacer una nota Y fue tremendo Por la cantidad De 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 Consecuencias No reconocidas Que había tenido Esto Yo me acuerdo Que hice una nota Sube reporteando Dos Dos Tres días Ya Volví con todo Del material Y eso fue Como El 16 De Octubre De 2019 18 Plasa Italia Se convirtió En el centro Del mundo Y la pobre Gente de la sequía De Putaendo Nunca más se escuchó Hablar A mí era horroroso Porque Yo sabía Que la gente De Putaendo Claro Miraba lo que estaba Pasando en Plasa Italia Pero la vaca Se quedaba muerta Dentro de sus casas Entonces Eso tiene que ver Con un problema Que yo creo Tiene Tiene otros alcances Tiene alcances Que ver con El cambio climático Si a mí Lo que me molesta Es que Sabiendo Que el cambio Yo escuché hablar Por primera vez El cambio climático Allá por los 80 La lluvia ácida Que mi viejo decía Son puras pelotudeces Son mentiras Invento a los comunistas Y ahora Es que todo eso Parece ser Ser Innegable Porque La evidencia científica Está por montones A mí de repente Me sale un weón El negacionista El cambio climático En Twitter Así como Weón Por favor No El clima siempre Ha tenido oscilaciones Así como Toda mi vida A mí que me importa Lo que ha visto En tu vida No sé lo que está pasando Claro Entonces A mí lo que Realmente Me provoca angustia Es que Mis hijos Están A puertas De heredar Un mundo Que no tiene Nada que ver Climáticamente hablando O climatológicamente hablando Con el que nosotros Conocimos Donde acá Se van a empezar A Me decía ayer Un agroclimatólogo Se van a empezar A juntar Los frentes Con los ríos Atmosféricos Cada vez Esto Antes no ocurría nunca Ahora ha ocurrido Tres veces en dos años Cada vez que eso ocurre Las lluvias Se multiplican Porque el río atmosférico Tiene mucha más humedad Entonces Pasa esto Llueve en la cordillera Y se lleva puesto Camino abajo Porque antes la lluvia Era en el valle Ahora la isoterma Es alta Tres mil metros Se derrite la nieve Se lleva puesto Todo lo que encuentra Y nuestras ciudades Ciudades no están diseñadas Para votar esto Y en el norte Te dice que no llueve Boludo ¿Dónde es Kikia? Entonces Fagasta Lloviera O lloviese Pretérito plus Con perfecto Te queda la zorra Ah no Ahora vos te fuiste Quiero decir algo Vos como periodista Vieron Tenía una imagen de mierda Un periodista que fue Y se puso en una bota Y se metió Adentro de la inundación Así como Estoy acá Sintiendo lo que siente la gente No estás sintiendo Lo que siente la gente La gente no tiene bota No tiene esos Mámonos Y no tiene un micrófono en la mano No Y no tiene tiempo Para estar ¿Qué haces ese pelotudo? Vos no hiciste eso No fuiste Estamos en sequía Te puse en pelota Y te puse No No tomaste agua por dos días No ¿Por qué se cree que la empatía Tiene que ver con eso? Con ponerse Ponerse en el lugar Me pongo en tu lugar No Quedate de dos años Hijo de puta ahí Es que A ver La televisión cambió En los últimos 15 años 20 años Cambió Cuando yo hacía Ese tipo de despacho Nosotros no despachábamos En directo No despachábamos en directo Porque había que subir La señal a un satélite Y eso era carísimo Hoy día tú tenías un celular Sí, ya está Y la imagen se llega A Santiago inmediatamente La última vez Que a mí me tocó Ir a Ucrania A mí lo que me asombró Es que yo no hacía nota Me paraba en la calle Y empezaba a buscar Situaciones que transmitir en vivo Lo cual tiene sus pruebas Y tiene sus contras Y uno de los contras Es que tú necesitas Capturar la atención Del televidente Y para eso Es siempre efectivo Meterse al agua No siempre Diría yo Es lo fundamental No siempre vas a lograr Lo que quieras Yo creo que El mejor despacho Que me tocó a mí En tiempos de inundaciones Lo hizo un colega Que se llamaba Martín Ortiz Que estaba hablando Con una señora Y la señora empezó a llorar Y Martín se dio vuelta Dijo Apretemos la cámara Que es Lo que yo creo Que uno debería hacer Como periodista En algún momento Si la señora Tú la estás Perturbando O lo que está ocurriendo La tiene tan superada No la expongas A eso de nuevo ¿Cachai? ¿No enseñan eso En el periodismo? Es decir Como la persona Está tirada en el piso Llorando ¿Por qué llora? Porque eso Es sensacionalismo Se enseña Todo el mundo lo aprende ¿Qué se siente? ¿Qué se siente Tener el agua? Boludo Porque ayer Había una periodista Que salió un tipo Dentro de la casa Con un barrio Con el auto Hasta acá Todo mojado El tiempo mojado ¿Hace frío? Hace frío Le pregunto ¿Y vos qué pensás? Conchato mal Pero bueno Por eso ¿Cómo va a preguntar? Ya hace frío Pero por eso Se ha visto tanto El cuestionamiento A nuestros colegas A mis colegas En esas circunstancias Cuando le pregunta Cuando la pregunta No tiene nada que ver Con lo que está ocurriendo Yo Ese tipo que le pregunta La señora que está temblando Y le dice Señora cálmese Tranquilícese Es que tengo Parkinson ¿De mí te dice? ¿De mí te dice? Es que tengo Parkinson Mijito Es como Pero no te estoy hueleando Está la nota esa de verdad Sí Que después está la nota Que le dice Y yo no soy Yo no estoy acá Porque no soy experimento Estos hueones Me tienen acá Hace cuatro hueones Estos culiados Me tienen acá En el hospital ¿Para qué me tienen? Soy experimento Estos culiados Hay como un clip De varias Tranquilícese ese señor Tengo Parkinson Tengo Parkinson Mijito ¿De qué se la viva con el dedo? Entendé Pero ahí está Ese boludo Te da cuenta Boludo Tiene un problema No También voy a romper Una lanza Por mi colega No siempre te das cuenta Yo me acuerdo De un colega Una colega Y amigo mío Que hay una señora ¿Cuál es su nombre? Felicia Morales Señor Felicia Tranquilita Tranquilita Tira el micrófono Y me voy Tranquilita Tranquilita Cuando fue la aluviona Acá en La quebrada de Macul Año 93 Rescataron gente En el helicóptero Y en un momento Se baja Alguien Con El típico La manta Con que roba El cabrón chico Y un amigo Un amigo Venidista Le dice Señor ¿Cómo está la guagua? No Es mi perrito Arturo Un abrazo Para ti Él Se cagó en la risa ¿Por qué otra le queda? Bueno Pero Pero no siempre Control ahí todo A lo que yo voy Es que Nuestra pega Cambió De mano De la tecnología De una manera Que no todos Los periodistas Ni los editores Ni quienes planifican Hemos logrado ver Y a mí me parece Que cuando tú Hacías el despacho O sea Tú grababas Y el agua estaba Hasta la altura del espejo Pero en Cuando esto llegara A la hora De Santiago El agua ya se iba a haber herido Tú te metías ahí Para mostrar cómo estuvo ¿Cachai? Y esto O porque el señor Iba cruzando por la mitad del agua Y si no le iba a sacar La declaración Y eso quedó En la imagen Como una forma De retratar bien la realidad En un momento En que cuando tú Podías hacer eso en vivo ¿Para qué lo vas a hacer? No es necesario Yo creo que no es necesario Estar con el agua Hasta los muslos Todo el tiempo Todo cambió De minuto a minuto En la televisión Es como esto Cuánto marcamos Cuánto marca el otro Cuánto marca el otro El rey No hace el ombligo Claro ¿Qué está haciendo el vecino? No tenés tu vida Y como que Es como Y lo perverso Porque claramente Estamos en un momento En donde la gente Necesita Sentir O miedo O algo De la forma Más Básica Por eso A mí Me 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 siguen Haciendo falta Programas De conversación Programas De No de grito Donde los buenos Se agarran Hablan Que vos Que esto No Conversación A mí me ha tocado Ver En el río De la plata En canales Que Tienen una audiencia Mucho menor Que cualquier canal De Chile Programas Donde se hablan Dos horas Dos horas Se habla Sobre algo Y tú miras Y decís Yo Lo reconozco La primera vez Que dices La weá aburrida Weón dos horas Hablando Estos pelotudos ¿Hasta qué hora? Y después me puse A ver el programa Y dije Claro Pero están Recuperando Una cosa Que la televisión Ha ido perdiendo La reflexión El hecho De dar vueltas Sobre un punto De traer datos No de tirar el dato Así Hay 42.280 Damnificados Y No ¿Dónde están Damnificados? ¿Qué hacen Estas personas? ¿De cuántos grupos Familiares estamos hablando? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su acceso A educación? ¿Cuáles son las posibilidades De recuperarse? ¿Cuántos años Va a demorar esto? ¿Qué va a pasar El año que viene? Y darle lento Lento De manera que uno pueda Reflexionar sobre aquello Yo hoy por hoy Creo Que es Una muy buena Medida Estimular más la reflexión Y el diálogo Que esto Pero también es cierto Que yo tengo 55 años Yo ya hice todo aquello Y lo miro con una distancia Que evidentemente Hay una generación entera Que no tiene Porque tiene ganas De hacer cosas Porque tiene hambre Porque el formato es ese Yo creo que Nos corresponde Guiarlos mejor Creo Me parece que tiene que ver Claro Pero guiarlo ¿A dónde? Claro El tema es Claro Si vos guiás a alguien Tenés que saber dónde va Claro El tema es ese un poco Que perdimos el enfoque Me parece Porque si vos decís Esto que vos decís ¿Qué haría un periodista? ¿Por qué un periodista Va a ir a un lugar Donde está todo inundado Porque está lloviendo La gente está embarrada Si el tipo va Al sensacionalismo Va ¿Qué se siente? ¿Hace frío? ¿El barro? ¿Es barro o arcilla? ¿Tiene la heladera con barro? ¿Qué va a comer hoy? Nada No tengo nada para comer ¿Tiene hambre? O va a la raíz Como buscando ¿Por qué se inunda? Habrá que hacer un Y busca la forma de ¿Tenemos alguna posibilidad De ayudarlo a usted? Digamos secadores Busquémosle una casa A esta señora Y analicemos el barrio ¿Por qué se está lloviendo? La puta madre No saquemos Te fuiste al otro día Y al editor periodístico Le importó ¿Tres carajos a esa persona? Que te abrió la puerta Llena de barro Que te mostró Su casa Con las ampolletas Llena de luz O sea Yo hablo de eso ¿Por qué? Porque viví así Yo me bañé Hasta los 16 años Con un tacho Con agua No había Ni calefón En mi casa Ni ducha Ni nada Entonces cuando iba Al baño Tiraba No había tampoco Una Cisterna Una cadena No, la cadena ¿Entendés? El barrio Y cuando iba A la casa de mis primos Mis primos Mendulentes Cuando iba a la casa De mis primos Tenían letrina Mis primos Que vivían en Como vos decís ¿Qué pasa cuando salí de Santiago? Claro Viste Alguno de esto Va a algunos de los diputados Ustedes Estos culiados que aparecen Y después No van a la frontera No van a pueblitos De colegios rurales Que no pueden ¿Cómo va un pendejo? En un caballo El caballo está cansado El caballo viene El caballo Y dice Vamos Salí El domingo Fautino Sarmiento Se levantaría Ahora y diría Pongan un transfer Para los pibes Una estufa Para los niños Los pibes van a la escuela A veces Porque le dan de comer Claro Van por la comida Ni por lo que estudian Entonces En el fondo Adelantarse Tiene que ver con Yo soy feliz Cuando me adelanto algo A mí cuando estuvimos En el estallido En el festival de Viña Dijimos esto de Salgan a la calle Loco Bueno La venía de la gente Y me decían ¿Por qué vos decías Que iba a pasar algo? ¿Va a salir de Chile? ¿O va a dejar la zorra? ¿Seis meses después? Pasó Entonces me decían Porque el humor También Tiene que ver Hay un análisis psicológico De algo De la sociedad Y todo También tiene que ver Que vos te adelantas Si un tipo se enoja Porque le dicen Que la vida social Anda Andarse al compín Hace vida social Que hay estas cuatro horas Gratis esperando Levanten cenante Y pagan No pagan La hora pico La hora pico ¿Se dice? Del bus Como la hora La hora pico La hora pico Claro La hora pico ¿Me entiendes? Porque entonces La pico en el ojo La gente se cansó Entonces lo que no tienen Es una escucha Las mismas personas Que manejan la historia De eso ¿Me entiendes? Pero A ver Tiene que ver con que La Los humoristas son artistas Los artistas son Antenas Eso no es mío Evidentemente Es un libro que se amantan Son las antenas Se lo saqué a Rush Por Rush Llegué a aquello En el 2112 de Rush El disco de 2112 Los artistas Captan cosas Que el resto de la gente No capta Y lo plasman En su arte De diferentes maneras Dependiendo del arte Pero Para mí Ese es el punto Los artistas Vieron esto De diferentes maneras Ven la angustia Que vive en la sociedad Ven el estrés Ven el hartazgo El hastío Y lo ponen En cuadros En libros O en humor O en canciones Y Nuestro gobierno Escucha Poco a los artistas Le falta leer Ir a las exposiciones De pintura Escuchar música Claro Porque Mira Dos días antes Del estallido social Dos días antes Yo estaba hablando Con un experto Con un experto en tránsito Un experto en tránsito Que me decía A ver El problema está En que esto Y lo que está ocurriendo Con el metro Y con el alza Del pasaje Es que hay gente Protestando Y se está criminalizando La protesta De los estudiantes Y cuando tú Criminalizas La protesta Pones en juego La paz social Claro Totalmente Sonaba Así como Bueno Que aventurada la tesis Dos días después Se nos quemó todo Se quemó todo Entonces Tiene que ver Con eso Digamos Con cómo Pero Y por qué voy al punto Porque para eso Tenés que ver Alguna vez No cuando se te cortó la luz Porque reventó el transformador De la esquina De tu casa Como me pasó A mí ayer Sino que tenés que Alguna vez Haberte bañado Con agua calentada En una olla Y no en la ducha Para saber Lo que siente Esa gente Que está allá afuera A 300 400 kilómetros De Santiago Y que no tiene Muchos de ellos No tienen agua potable Es Ojo Es súper frecuente En Chile Las sistemas De agua potable Rural Las APR Donde no tienen Una Una tubería De una empresa sanitaria Obvio Son más de un millón De personas Y aguas servidas Aguas negras Tampoco La gente tiene pozo Claro Entonces Ahí Cuando tú No solamente viste O te informaron En un Excel De cuánta gente está ahí Sino que lo viste Lo viviste Te fuiste a sentar Un día a almorzar Con esa gente Y cuando Le levantaste Permiso Me dice dónde está el baño Sí, allá afuera En la caseta Esa que ustedes De acá Ahí empecé a entender Un poco más La situación Que esas personas Viven Y por qué Esas personas Se angustian Por qué Se enfurecen ¿Por qué? Porque esa persona Cuando Trabaja Como chino Paciente Todo el día Digamos Llega en la noche Y tiene solo Tiene solo la tele Para ver Y su psicólogo No existe Pero una borrachera Con los amigos Sí Tú empecé a entender Cuál es su problemática Y es más Más Te sentís más torpe Juzgándolo De lo que De lo que Porque hoy día Juzgar es gratis Todo el mundo Juzga a todo el mundo Sin haber estado En esos zapatos Y aparte que si vos Lo bueno de la edad Que uno se vuelve Más prudente A juzgar Y sí No tanto Más prudente No escupas al cielo Que ese Te va a caer encima Pero Tiene que ver con No tiene que ver con eso Porque si estás escupiendo Juzgando Bueno Sos un guanaco Sos un vil guanaco Los guanacos escupen Los guanacos escupen Pero Pero en el fondo Es Llevo lo del país A lo humano Para darle Darle una señal Al ser humano Que Todo se puede No Que yo creo que Si Chile o Argentina Le dieran Tuberías Agua potable A la gente pobre Y las mínimas necesidades Seríamos un país Muy pobre Porque gastaríamos La plata Con la que estamos Mostrando al mundo Que somos increíbles Gastándole a la gente Que está viviendo acá Un poco pasa eso Pasaba eso En mi casa también pasaba Viste Mi viejo se compraba Un auto Pero el hijo de puta No tenía una ducha Para que nos bañáramos Entonces Él andaba en auto También había Muchas familias A veces tienen Dos o tres autos Y faltan otras cosas Necesarias en la casa Porque Según cuánto tenés Cuánto valés Dime con quién anda Te diré quién eres El camarero se va temblando Y dio la lluvia Y toda esa mierda Agua que no es de ver Cierra la llave Entúrbila por lo menos Entonces vos decís Vas al hecho De meter la televisión Te quema la cabeza No vas a analizar Esta historia De qué te separa La frontera Para que en tu familia La pases bien O te vayas No tengan miedo A la lluvia Ni a la culpa No sos una mala madre No sos un mal padre Si no lo sos Si das todo lo que podés dar Y de alguna manera Estamos enseñando también A nuestros hijos A esto que vos decís Que venga un mejor mundo Quiero que mis hijos Estén bien Yo también quiero estar bien Me lo merezco Como mis hijos No quiero que ahora Sean los cambios Yo quiero estar bien Para mis hijos ¿Quién lo dijo Dios? Quiero decir Yo que no me quiero a mí No quiero a nadie Entonces de alguna manera Es que rámonos Sentamos sin culpa Si llueve No hagas nada Si podés Si estás con tus hijos Imaginate Voy a hacer un comentario Banal Absolutamente Como alguien inventó Un paraguas Qué objeto de mierda Los chinos No puede ser Que esa cosa Que tiene puntas Que están siempre A la altura de los ojos De otras personas Circulen libremente A mí me da miedo El paraguas Yo pensé que era El paraguas Los chinos La culpa de todos La tienen Los chinos Así que nos vamos Hasta acá llegó Gracias Esperemos que la República Popular De China Quiera auspiciar este programa Aguanté Iván Iván Eléter Eléter A Rafa Muchos gustos Un gustazo Como siempre Un placer Nos vemos en el próximo capítulo De Ambalanches Social Club Club Social Matándose de la gente Cono sin bronca Sin responder La borronca De bronca La borronca Porque risas Sin pechos Hay que ir a ese termo La borronca Ha ha